No son pocos los fans que siguen preocupados por Rogue One Star Wars Story, el primero de los spin-off con el que se expandirá la saga galáctica creada por George Lucas, después de que Disney ordenara rodar de nuevo algunas de las escenas. No obstante, los seguidores pueden estar tranquilos ya que, según ha apuntado el director de la cinta, Gareth Edwards, la posibilidad de volver al set de rodaje siempre fue parte del plan. Así lo ha confirmado el cineasta en una entrevista con Entertainment Weekly, en la que también ha participado Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm. Edwards ha confirmado que rodar estas nuevas escenas siempre fue parte del plan y de que siempre habían sido conscientes de que volverían atrás para rodar más cosas. Según ha apuntado, todo se debe a que no sabían cómo iba a ser la película una vez esculpida, por lo que ahora están rodando pequeñas escenas que, ha asegurado, se incluirán en el material ya rodado. El director de Godzilla también ha explicado que, desde su punto de vista, la decisión ha sido preocupante porque había que volver a reunir a todo el elenco, aunque evidentemente se ha tenido en cuenta la agenda de todo el reparto. Protagonizada por Felicity Jones, Rogue One Star Wars Story relatará cómo la alianza rebelde logró hacerse con los planos que más tarde serían clave para revelar el punto débil del superarma del imperio.